Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Carmechani Pues aquí estamos en Carmechani 2021 Y aquí me falta que montar el motor que he comprado todas piezas y lo vamos a hacer tuning He comprado piezas tuning para tunear el motor, creo que las he comprado todas Vamos a hacer un motor V8 pero tuneado y ahora antes de nada os voy a enseñar el coche Mira, 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 mira que coche he hecho, en azul, en azul que queda maravilloso Tiene todas las partes ya aquí preparadas, solo falta instalar el motor y comprar algunas cositas más Pero como veis he pintado esto, los amortiguadores, el muelle de amortiguación, las pinzas, esto que es el chasis Esto de aquí detrás, también, el depósito también, sí, es que está de color cromo Y como veis está muy muy guapo, se puede pintar las piezas de muchas partes del cuerpo del coche De acuerdo, aparte de la carrocería, piezas como estas que puede ser esto de aquí La amortiguadora como estáis viendo, esto no sé si estaba en el otro, en el 2018, no sé si estaría Pero este es que yo acabo de descubrir, realmente descubrí ayer Que me puse a pintarlo, a dejarlo un poquito hechito para luego solo instalar el motor Y pintar las partes del motor, porque vamos a pintar partes del motor Pero antes, antes, vamos a poner las ruedas En vez de ponerle esta rueda, que la tengo aquí En vez de ponerle Estas son todas partes que vamos a poner, estas son partes tuning, como veis Esto es el porcentaje que da Que son caras, las piezas tuning son caritas Pero bueno, estas son las llantas, que las voy a guardar Que son 5 llantas, 4 llantas de 15 pulgadas Y este es el neumato que llevaba, que lo he dejado de referencia Que son 225, 60, 15, radio 15 Pero en este caso nos vamos a ponerle otro tipo de llanta Una llanta que se vean las pinzas, que se vea el color de las pinzas Que son azules, se ponen esas que son totalmente cerradas Uno se ve las pinzas y se queda un poquito ahí extraño En fin, que nada, que vamos a comprar Primero unas ruedas Unas ruedas, lo que es la llanta Por favor, la llanta, por favor, la llanta primero Sí, la llanta primero A ver, he visto aquí una antes que me ha gustado Que son estas, estas me gustan mucho Que de hecho vamos a comprarlas Todas de 15 Vamos a dar 4 de 15, radio 15 Este, este, este que se, está desplazada hacia afuera Como que está más abierta Yo creo que este no vamos a hacerlo Vamos a dejarla como está Y nada, vamos a comprarla Y así, los neumáticos Uy A los neumáticos, por favor Ahí Los neumáticos Vamos a comprar esto Que están muy chulos Que son de carrera Pero son vintage Porque como es coche también antiguo Pues vamos a darle un toque de antigüedad Vamos a ver De 15 pulgadas Vamos a ponerle Una 225 Y 60 De esta vamos a comprar 2 Estas 2 más ahí A parte delantera Y atrás vamos a darle 70 Atrás va a ser un poquito más grande Para que el coche esté como un poco En cuña Pero muy suave Así que nada Vamos a comprar estas Y igual de 15 2 225 Y aquí En vez de 60 Vamos a poner 70 Nosotras dos Y ya tendríamos Las llantas ¿Qué nos faltaría? Pues montarlas Vamos a montar las llantas Montar Esta Con la ¿Esta cuál es? Con la de 60 Vale, correcto Después tenemos que ir colocándolas correctamente Las dos más pequeñas delante Y las dos más grandes atrás La rueda está muy chula También se puede pintar La rueda también se puede pintar Lo que son las llantas No hay ningún problema Eso está muy chulo Y de hecho Vamos a pintar el bloque motor Se puede pintar las partes del motor Sí Que puedo decir Que no sé si en el otro Se podría hacer Creo que no Creo recordar Que no se podía hacer Ah Y otra cosa más Ahora os enseñaré Otra cosa más Que he encontrado Que os va a gustar también Esta es de 60 Esta es de 70 Vale Esta es de 60 Esta Maravilloso Miradla ahí Vamos a poner esta ahora Esta es de 70 Que es esta de aquí Es un poquito más grande Un poquito Y un poquito más grande Es un Un poquito más grande De acuerdo 10 Es demasiado grande Pero bueno Se queda bien De hecho La tracción es trasera De este coche Ahí está Mira que chulo Bájalo ahora mismo Me faltaría ponerle La matrícula De acuerdo Que faltaría Eso faltaría La matrícula Que se la ponemos Lo último Si no se olvida A ver Vamos a poner Esto ¿Dónde? Vamos a llevarlo aquí Por favor Llévemelo ahí Y Vamos a Alinear las ruedas Los faros Todo Porque están las ruedas Muy Uy No, 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 no Ahí Menos Eh Ahí Perfecto Maravilloso Y esto Bueno Los faros Alineado Y este Ah, mira Está bien Pues nada Ahí están Ya está Perfecto 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 Y maravilloso Ese ya Vamos Volverlo Al taller Y ahora Vamos a pintar El motor Vaya, vaya Vamos a pintar Partes Piezas Y vamos a pintar Casi todo Casi todo Pero nosotros Vamos a pintar El bloque Que de hecho Lo he mejorado Al máximo ¿De acuerdo? Vamos a pintarlo ¿De qué color? Vamos a pintarlo De color azul Que es de color del coche ¿Sabes cómo quedaría? Este se ha metalizado No sé, no sé ¿Y si lo pongo Mate? Mate, mate Mola mucho Oye ¿Y si yo lo pongo blanco? ¿Pero lo pongo cromado? Ñe Hombre Rojo Rojo mola mucho También Pero nosotros vamos a ponerlo De color Azul Pintamos Vale 100 Para cada pieza Que pintemos Vale 100 Vale Está pintado Para atrás Coge otra pieza Metalizado Mate mejor, ¿no? Aunque es metalizado Azul Pero Era Mate Ah Pero la parte de dentro No me interesa Yo quería Yo quería Que la parte de fuera Mate 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 ¿Mate o metalizado? No Mate Pintal Esto azul también Azul también Y lo voy a poner Mate también Pintal Pintal A ver Hay que mantener Está pintado Más cositas Y esta es Mate Igual Es que el cromado Realmente no se ve No se aprecia Es cromo No sé si esto va a ser un pampurri De colores No lo sé No sé cómo va a quedar Realmente que no lo sé Bueno voy a llevarme El coche para allá A ver Ahí Y vamos a ver Si puedo montar el motor Lo principal Abreme eso No todas piezas Se pueden montar O sea No todas piezas Se pueden montar No todas piezas Se pueden pintar Hay unas que no se pueden pintar Pero otras sí Olé Este Ah bueno Va Tuning Que también se puede mejorar O sea que también Delita Se compra todas piezas Todas piezas que eran tunings Las he comprado La otra La he ido reparando Olé A ver esto Y señal No sé si mi motor no Pero bueno Lo hemos intentado A ver Oye Ni tan mal Los pistones Que están aquí Hay de dos tipos Están estos cuadrados Y otros que llevan así Como un rebaje En los lados Que no sé Para qué coche será Yo he comprado Los que vienen Que son los pistones De biela Creo que no me he dejado Ninguna pieza Creo que lo he comprado Todo Creo Si me falta alguna Pues luego la compro Todavía tengo 6.350 Que de hecho He hecho un trabajito Para poder conseguir Un poco más de dinero Porque Me falta la caja de cambios De acuerdo Y la caja de cambios Tiene que ser tunings También Y vale un huevo Por eso he hecho un trabajito Pero creo que Si me va a llegar Para Para la caja de cambios Y todo tunings Todo a lo máximo Ahora vamos a ponerle Lo del aceite Que también le colgo azul ¿Por qué no? Vale Y ahora esto Con antivinergia Que es tunings Que son cromadas Las partes Y son rojas Cromo y rojo Vale Esto La correa de distribución Bueno De accesorio Perdón El ventilador Azul también Como no Ahora vamos a dar la vuelta Aquí al Tool Vale Sigamos montando Ahí Ahí Aquí Aquí Había pensado Que se pintaba La parte de fuera No la de adentro La de adentro Me da igual O sea O sea Que no se va a ver Que motor Es un motor Un V8 Tuneado Vale Y ahora la tapa A ver como queda la tapa Ah pues no queda mal Otro más Vamos a poner la pista esta Si faltan los clics Ahí Aquí un clic Clic B Ahí estamos Perfecto Esto de aquí Vale Allá los cablecitos Vale A ver los cables Ojo loco A ver creo que está todo montado A ver Ole Motor chulo Es el Pitufo motor Porque es el color azul Venga Pedazo de motor Que voy a montar aquí Todo tuning Ya ves Y de color azul Está muy guapo Eso de pintar las piezas Yo no sé No sé Si el anterior lo tenía O la he añadido aquí nuevo Eso sí que no lo sé Decíoslo Pero está muy chulo Toda la parte que puede pintarla Creo que lo he montado todo Sí Todas las piezas Creo que no me queda ninguna Pues nada Vamos a coger el motor Me lo llevo Me lo llevo puesto Le tiré al motor de soporte Por supuesto que sí Mirad me lo llevo yo así No había hecho en un bolsillo Lo coloco aquí A ver Me hace falta la grúa A ver Ponme la grúa en el Este Gracias A ver Colocar Esto monta un montón Este de aquí Todo al cien por cien Sí señor Sí este Este de aquí por favor Ojo 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 Fuera de aquí Me quedo de verlo yo Es un grande esa Madre mía loco Vale 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 Tengo que subir esto Porque tengo que echarle aceite Pues no Tengo que echarle aceite ¿Para qué quiero subir esto? Ah no Sí sí Para la caja de cambio ¿Para qué está la caja La caja de cambio? Sí Caja de cambio Me falta Está todo al aire Vamos a poner aquí La caja de cambio Todo guapo aquí A ver Una caja de cambio Tuning Esto está Aquí J-Ball Esta sería Sería Oye No me acuerdo Caja de cambio Es esta Pero de Yo no No me acuerdo Caja de cambio De este Caja de cambio V8 O HV Vale ¿Qué? Protón Caja de cambio Puede ser Que esté aquí Ah Aquí está A ver ¿Se puede pintar la caja de cambio? Por curiosidad Si no la pinto De color azul Que mola ¿O no? Lo ha dejado igual No, porque tengo que poner la transmisión A ver, montar A ver como da la carta Montar, que salto a pegado, ¿no? Me hace falta el El módulo de arranque Esto, la puerta en marcha A ver, échamela ahí Ahí, vamos a Pedirla Bien Me hace falta también La transmisión Creo que estaba aquí Esta, la transmisión Ahí estamos La transmisión La transmisión no se puede pintar La transmisión está como está Creo que la caja de cambio Sí se puede pintar Pero bueno Creo que está todo Está todo, todo, todito, todo Dejalo ahí abajo Dejad esta fiera en el suelo Vale, voy a hacer una cosa Voy a guardar la partida Así todo se guarda perfectamente Ya vamos a llenar los niveles Aceitico del bueno Vale, vale, vale Ahora sí Voy a arrancar A ver Ojo Ojo Está vivo Vive Ahora me falta la matrícula Que no la he puesto Y vamos a coger una matrícula De esas chulas De esas buenas Una matrícula chula Aquí Placas ¿Qué matrícula va a poner aquí? Mira, tenemos hasta de Andorra Vamos a ver ¿Había alguna aquí de España? Creo que sí, ¿no? Pues no sale No sale No existimos Borrar A ver Tiene que estar aquí Spain Porque me la he puesto en inglés Cago en su madre Dos Dos matrículas ¿Qué me voy a poner aquí? Pues yo que sé Vale, pues ya está Estas serían 1900 Vale, las matrículas ¿Vale? Al dundu dundu ¿Vale, a comprar las matrículas? Vale, ahora A ver Ponlo ahí Quiero, quiero montar el coche Ah, ah, ah Y una Y aquí Otra Vale, ahí está la matrícula ¿Es real la matrícula, amigo? Yo que sé Si es real o es mentira Sé que van con los cuatro números aquí Y esto Porque lo tengo que buscar Lo tengo que buscar en móvil Porque no me acordaba Madre mía, tú Madre mía Puf, estás espeso No me digas nada A ver ¿Qué más? Yo creo que vamos a ver Vamos a ver una cosa Vamos a ver cuánto vale el coche Ya Todo está 100% ¿Qué cosa está? Perfecto ¿Cuánto vale este coche? Te gusta ver 56.380 Ya es un pellizco Sí que hemos gastado bastante dinero Pero hemos recuperado Todo el dinero lo recuperas Pero antes de venderlo Hay que darse una vuelta Hay que darse una vuelta En el coche Porque no creo que bajar el balón Si damos una vuelta ¿Verdad? Y si baja el balón Bueno, mira Vamos ahí Espérate Vamos ahí Al Circuito Porque no sé si habrá otro sitio No ¿Esto qué es eso? Pista de velocidad Pista de velocidad tal vez Y la probamos Es que a mí me gustaría Darme una vuelta de circuito A mí se me ha vuelto Vamos a darme una vueltecita De circuito Con el restil ya Sí señor Ojo que aquí estamos Ojo que aquí estamos ¡Ojo! Madre mía Madre mía Ahí lo tenéis Sí, sí, sí Se ven los 15 frenos Ahí lo tenéis Loco Ahí va Se va solo Aquí dentro mola mucho más Ojo Le harían falta también Dos rayitas En el En el Chasis Un vinilo así Con dos rayitas Como que llevaba Pero en vez de negras En blanco Sería muy chulo Ojo Ojo Se va un huevo Se acelera demasiado Ahí está Uy Me salió No pasa Ojo Pena Stop Ahí Que bueno Y aquí hemos llegado Que he hecho Dos minutos y pico Bueno también Que estaba ahí Haciendo un poquito Ahí el tontito Pero bueno Da igual Aquí está el coche Que está muy muy guapo La cámara esta que es así Que si me la dejo yo así No se ve Se ve de lejos ¿Qué dice? Se queda fija en el sitio Hola Como mola Está muy chulo Se ha quedado muy bien Y ahora vamos a venderlo Por supuesto Faltaría más Está muy chulo Los faros los he cambiado De acuerdo Los faros son los que llevaba Son unos faros que son tunis Puedes tunear el coche Incluso puedes hacerle un agujero Lo que es en el capó Viene un capó con un agujero Que es para ponerle Un motor mucho más potente De acuerdo Pero oye No está nada mal Así que nada Vamos hasta allá otra vez Bueno hasta allá Se notan las piezas Se notan las potencias Cuando me acabe las piezas Que es el mismo motor Pero tuneado Se nota la potencia Bueno esto es un deportivo Tiene que ser potente Y no Malagueños A ver Y ahora vamos a vender Este coche Voy a guardar la partida Para saber eso ¿Qué me ha quedado? Pues mira De todo el presupuesto Nos ha quedado Dos mil quinientos sesenta y cuatro He hecho un encargo Voy a decir Por la Sobre todo Por la caja de cambios Porque era carita Pero bueno Ha merecido la pena Mucho Y ahora vamos a venderlo ¿Cuánto vale esto? Pues vale Lo mismo Cincuenta y seis mil De ganancias Pues nada Lo vendo en el cochecito Que son ochenta y un mil Doscientos cuarenta y tanto Pero bueno Las ganancias Solo en verde Bueno Loco ¿Qué podemos hacer? Pues ahora os voy a enseñar Una cosa muy chula Y es lo siguiente Ahí va Logros Se me ha saltado Se me ha saltado Un logro Car flipper Gran No sé qué Ponía abajo Es lo siguiente Aquí Tienda de conocida De automóviles O autos De la comunidad Pues ya tenemos autos La comunidad ya ha hecho autos Que son todo esto de aquí Estos son coches Aparte También hay Una cosa Que son configuraciones Que pone Confi Que son las configuraciones De los coches Que vienen predeterminados O sea Poder hacer Que el coche Por ejemplo Es que teníamos El El boss reptilia Este más pegado al suelo O que las ruedas Estén abiertas Así tipo drift O cualquier locura ¿De acuerdo? Este es igual Que el salen Porque el salen Es un Ford La camioneta Ford Pero esta Está muy chula Porque creo que puedes hacer Hasta una grúa Puedes poner una grúa Puedes poner muchísimas cosas Tiene muchos detalles Este coche Aparte Hay coches mucho más Extravagantes Como puede ser este O este ¿De acuerdo? Pues ya tenemos Un Land Rover Defender Tenemos un Volvo 240 Stati Tenemos un Dogger Gran Caravan No sé si ahora Habrán más coches Ahora mismo Solo hay 14 Un Audi RS6 Avant Un Audi TT MK1 Un BMW M3 E30 De 1991 Un DeLorean Bueno Y va a haber un clásico DeLorean Bueno El Ford que tenéis aquí Tenemos también Un Nissan Skyline 2000 GTR Y tenemos Un Mitsubishi Lancer Deivo X Un McLaren F1 Y un Ferrari De acuerdo También un Ferrari De 458 O sea Hay bastantes coches Y podemos encontrarlo En todo En desguaces En Todos los lados De acuerdo Están hechos Para que se puedan encontrar En un desguace En una subasta En un granero Donde vamos a buscar Los coches Y se pueden encontrar Estos vehículos De acuerdo Y están muy chulos A mi me gustaría Pillarme este Que debe estar muy bien Aquí lo que tenéis Son pues Todo lo que son Las piezas Que podéis ir cambiando Y demás Del coche De acuerdo Estos son Creo que son Los Como se llaman Los Ahí pone Trink Pero son Como el ribete Que lleva El espejo delantero Que podemos pintar Que puede ser cromado O puede ser De cualquier clase De acuerdo Aquí tienes cromo Negro O se puede pintar Está bastante Bastante bien Igual que esto Los para choques Se pueden pintar Este tiene Este icono Que es como un icono Una estrellita Aquí Este no lo tiene O sea Tiene muchísima configuración Esto es increíble Y ya está Esto es lo que hay De acuerdo Esto es lo que hay Ya iremos Que tenemos 83.811 Ya iremos A buscar un coche Y a ver si podemos Conseguir un coche Pero de esto De la De la comunidad Para rebalarlo De acuerdo Y pues a lo mejor Puedo ampliar también El taller Porque si tengo 83.000 No sé Si puedo ampliar El taller No lo sé De momento No quiero ampliarlo Quiero ver si puedo Si me suena mucho Ya puedo ampliar El taller Pero de momento No voy a ampliarlo Porque seguramente Los coches estos Que vayamos a conseguir La comunidad Sean caros En fin Los vamos a dejar aquí Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Adiós 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 Adiós